En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Hay muchos chistes que relacionan a los hombres y a las mujeres. Por ejemplo, que las mujeres hablan mucho. Una vez se encontraron dos amigos, y el uno le dice, preocupado al otro, mi mujer hace tres días que no me habla. Y le dice el otro, cuídala, cuídala. Mujeres de esas ya no se consiguen. Hay muchos chistes sobre los hombres y las mujeres. Y para nosotros los hombres, es muy fácil creer que ciertos pecados son únicamente de ellas. Entonces decimos que son hipersensibles, que son histéricas, que son habladoras, que son resentidas, que son chismosas. Muchos pecados que tienen que ver con la lengua, con la palabra. Muchos. Pero no nos damos cuenta que nosotros también tenemos esos pecados y otros. Jesús nos enseñó algo muy importante. Jesús nos enseñó que uno con frecuencia mira el pecado que tiene la otra persona, pero no mira el propio pecado. Por eso Jesús dice, ¿por qué te fijas en la pajita que el otro tiene en su ojo y no te das cuenta la viga que tienes en el tuyo? O sea que Jesús quiere que uno, en primer lugar, mire la situación de uno mismo. Que uno se dé cuenta. Y eso es lo que vamos a hacer en esta predicación. Cuando uno ofrece consejería para una pareja, para un matrimonio, siempre la escena es la misma. Él acusa a ella. Ella acusa a él. ¿Por qué están ustedes en esta situación, en este problema? Ah, es que ella, es que ella, es que ella. Y ahora le pregunto a ella, es que él, es que él, es que él. Y así no va a mejorar la situación. Cada uno tiene que aprender a examinarse y a corregirse. Vamos a tomar como las otras oportunidades. Vamos a tomar un texto de la Escritura. Nos vamos a la carta del apóstol Santiago, en el capítulo tercero. El versículo que más nos interesa es el versículo sexto. Pero vamos a leer unos versículos también antes y después para tener lo que se llama el contexto. Es decir, para darnos cuenta cómo es el lenguaje que está utilizando el apóstol. Carta del apóstol Santiago, capítulo tercero. Y yo voy a leer hasta el versículo diez. Pero luego usted puede seguir leyendo, por supuesto, y le conviene. Dice este documento precioso del Nuevo Testamento. No os hagáis maestros muchos de vosotros, hermanos, sabiendo que nosotros tendremos un juicio más severo. Todos caemos muchas veces. Si alguno, mire esta frase que está en el versículo segundo. Si alguno no cae hablando, es un hombre perfecto, capaz de poner freno a todo su cuerpo. O sea que ya le da una importancia muy grande a lo que uno hace con su boca, con su lengua. Dice, versículo tres. Si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque sean grandes y vientos impetuosos las empujen, son dirigidas por un pequeño timón, a donde la voluntad del piloto quiere. La comparación con los caballos y la comparación con las naves. Un caballo grande, fuerte, pero se le pone ese freno en la boca y con la boca se maneja todo el caballo. Y la nave, una nave grande, robusta, se maneja con un pequeño timón. Son comparaciones que nos ofrece el apóstol. Versículo cinco. Así también la lengua. Es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Mirad que pequeño fuego abraza un bosque tan grande. En estas comparaciones del caballo, de la nave y del fuego, lo que está diciéndonos el apóstol es que a veces hay cosas muy pequeñitas que tienen consecuencias muy grandes. ¿Y a dónde nos quiere llevar Él? A que nos demos cuenta que una palabra, una palabra soltada, puede ser una flecha incendiaria que acaba con una vida, que acaba con un matrimonio, que acaba con un hijo, que acaba con una hija. Y por eso es muy importante en esta predicación que descubramos el poder que tenemos en la palabra. De hecho, ese refrán cada vez lo oigo con más frecuencia. La palabra tiene poder. La lengua es fuego, nos dice el versículo seis, que es el que más nos interesa. Es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y encendida por la geena, prende fuego a la enrueda de la vida desde sus comienzos. Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados. Y de hecho, han sido domados por el hombre. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Es un mal turbulento. Está llena de veneno mortífero. Observemos que el apóstol Santiago, no le está hablando aquí a las mujeres, las viejas, esas chismosas, desocupadas, que no hacen sino... No, está hablando a toda la asamblea. Si tú miras el capítulo primero de la carta de Santiago, esta carta tiene un título muy extraño, dice Santiago a las doce tribus de Israel, que es un modo muy solemne de referirse a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios, a todos. Para nosotros también. Ningún hombre ha podido domar la lengua. Y luego pone esta contradicción. Con ella, bendecimos al Señor y Padre, y con ella, maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. O sea, fíjate la contradicción. Por una parte, en nuestra oración, bendito sea Dios. Pero por otra parte, en nuestras palabras, a veces maltratamos, a veces matamos, a veces maldecimos a nuestro prójimo. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Eso, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente mana por el mismo caño, agua dulce y amarga? Y bueno, ustedes pueden seguir leyendo ahí. Ese es el texto, queridos hermanos, el texto precioso que nos sirve de inspiración. Porque es necesario que conozcamos el poder, pero también el peligro que está en nuestras palabras. Por última vez, te repito, esto es Carta de Santiago, capítulo 3. Vamos a hacernos esta pregunta en este momento. ¿Por qué es tan poderosa la palabra? ¿Por qué decimos la palabra tiene poder y es verdad? ¿Por qué nos marcan tanto las palabras? La razón es muy sencilla, pero muy profunda. Hermanos míos, es que ese ejercicio que nosotros llamamos pensar, no es otra cosa sino conversar uno consigo mismo. ¿Qué hay dentro de nosotros? Dentro de nosotros, pues hay afectos, recuerdos, proyectos, deseos. Eso es lo que uno tiene por dentro. Eso que uno tiene por dentro, la Biblia lo llama el corazón. Pero cuando usted va a expresar sus deseos, ¿qué utiliza? Palabras. Cuando usted va a recordar algo, ¿qué utiliza? Palabras. Cuando usted se pregunta, bueno, pero yo al fin, ¿qué es lo que quiero hacer de mi vida? ¿Usted qué utiliza? Palabras. Palabras y palabras. Es decir, la palabra no solamente es un instrumento de comunicación exterior, sino que la palabra es el puente que usted tiene con usted mismo. Ese es el poder que tiene la palabra. Que la palabra es la única manera que usted tiene de leerse. Por eso, cuando una persona está ahogada, cuando una persona está agobiada, está deprimida, o está disgustada, ¿qué es lo que nosotros hacemos con esa persona? Le hacemos una pregunta. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos que haga esa persona? Hablar. Usted se encuentra con su hijo, por allá tirado en un sofá de la casa, en una actitud que parece mitad agresiva, mitad depresiva. ¿Usted qué hace con su hijo? Le pregunta. Hijo, ¿qué le pasa? ¿Y qué espera usted? ¿Que él? ¿Que él qué? Hable. Que hable. Y si él empieza a hablar, y quizás en sus palabras hay dolor, hay amargura, hay soledad, por supuesto que eso es algo que a usted le da pesar. Pero, pero, usted en el fondo agradece. Ya empezó a desahogarse, decimos. De hecho, uno de los problemas que tenemos nosotros, los varones, en buena parte, y ya lo hemos mencionado en este retiro, es que nos cuesta trabajo poner las cosas en palabras. A veces porque desde niños nos enseñaron a reprimir nuestros sentimientos, y al reprimir nuestros sentimientos, asfixiar también nuestras palabras. A veces nos enseñaron que ser más hombre era simplemente resistir, poner la cara dura y aguantar. Por eso les decía desde la primera noche, por eso hay tanto tipo feo, es por eso. Claro, la gente aguanta, aguanta, aguanta. Entonces, por eso se le daña a uno la cara. Claro. Adquiere uno cara de camión por debajo. Entonces, lo que nosotros esperamos es que la persona hable. ¿Cuál es el sacramento del shalom, el sacramento de la paz, el sacramento de la reconciliación? ¿Cuál es? ¿Cómo lo llamamos también? ¿Sacramento de qué? No, esta gente, yo no sé, ¿estos son católicos o qué son estos tipos aquí? Sacramento de la confesión. Uno va a confesarse. Lo que hicieron la mayor parte de ustedes desde el día de ayer, confesarse. ¿Y qué es lo que uno hace en la confesión? ¿Qué es lo que uno hace? Hablar. Y a través de la palabra, uno presenta la verdad de su vida. A través de la palabra, uno reconoce qué es lo que uno ha sido en verdad. Porque muchas veces tenemos máscaras, muchas veces vivimos de una fachada. Pero cuando uno llega al sacramento de la confesión, uno quiere ser sincero y uno dice la verdad. Mire, la verdad es que yo he sido un soberbio. La verdad es que yo he sido egoísta. La verdad es que yo he sido lujurioso, envidioso, mentiroso. Ahí es donde uno va soltando su verdad. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Descubriendo el poder de la palabra. Entonces, ¿por qué la palabra tiene poder? Respuesta, la palabra tiene poder. Porque la palabra es la única oportunidad que yo tengo de leer mi propia vida. Y solamente cuando leo mi propia vida puedo escribir cosas nuevas en mi vida. Cuando usted quiere empezar un camino nuevo, usted tiene que decirlo, usted tiene que pronunciarlo. Es a través de la palabra como usted se relaciona, como usted conecta con su pasado, con su presente y con su futuro. Por supuesto que la palabra también nos sirve para comunicarnos con otras personas. Y esa dimensión también la tendremos que mencionar en esta conferencia. Usted a través de la palabra se comunica con otros. Pero cuidado, es que usted primero a través de la palabra se comunica con usted mismo. Es decir, a través de la palabra usted se lee. Y cuando usted se lee, después usted aprende a escribir. Lo mismo que hacemos con el idioma que aprendimos. Supongo que para la mayor parte o todos nosotros, la lengua española. Uno aprende a leer y cuando aprende a leer, aprende a escribir. Lo mismo hace uno con la vida. Uno aprende a leer su vida y después de que usted aprende a leer su vida, aprende a escribir en su vida. Y cuando usted lee en su vida, usted lee cosas. Y eso, ¿usted cómo lo lee? Dándole palabras. Ese es el bien que hace un buen psicólogo, por ejemplo. ¿Qué es un buen psicólogo? Es una persona que establece básicamente, ¿qué? Una conversación. A ver, señor. ¿Usted qué le sucede? Que yo creo que soy un grano de maíz. Bueno, eso suena un poco grave. Vamos a conversar y empieza el tratamiento porque el tipo se considera un grano de maíz. Por allá unas dos, tres semanas después. ¿Usted cómo se siente? Yo considero que soy un ser humano. El tratamiento ha sido un éxito. Ya no se considera un grano de maíz. Ya sabe que es un ser humano. ¿Cree que debemos seguir el tratamiento? Sí debemos seguir porque yo ya sé que soy un ser humano, pero no he podido convencer a las gallinas. Entonces, la persona va conversando. Un buen psicólogo, ¿qué es? Es una persona que tiene una conversación. Una conversación respetuosa, profunda, iluminadora. Ahora, el psicólogo logra ver cosas de la persona, pero sobre todo el psicólogo le ayuda a la persona a ver cosas. ¿Y qué es ver cosas? Darle palabras. Darle palabras. ¿Por qué la palabra tiene poder? Porque la palabra es el instrumento que tengo para leer mi propia vida. Y solamente cuando aprendo a leer, aprendo a escribir. ¿Qué es hacer un futuro? ¿Usted tiene un futuro, hermano? ¿Qué es hacer un futuro? Hacer un futuro es escribir. Considere, por ejemplo, esta fecha que le voy a decir. Le voy a decir una fecha. 8 de mayo de 2017. Bueno, hoy es 7 de mayo. Y yo le dije 8 de mayo. Usted puede imaginar que la vida suya es como un libro y que cada página de ese libro es un día. Entonces, estamos en el día 7. Y en el día 7 ya hemos escrito algunas cosas. Por ejemplo, desayuné. Por ejemplo, oré. Esta mañana nos han invitado a hacer oración con fuerza, con amor, con alegría. Este ha sido un día hasta donde va, un día muy hermoso. Otros días no son tan bonitos. Otro día podría ser de otra manera. 9 de la mañana, ya peleé con mi esposa. Ya mi hijo peleó conmigo. Ya peleé con mi jefe. Hay días que son así. Entonces, el día, estamos a 7. El día 8 de mayo de 2017, ¿cómo podemos imaginarlo? Como una página en blanco. El futuro. El futuro lo podemos imaginar como las páginas que siguen en el libro de mi vida. Por cierto, ¿cuántas páginas tiene ese libro? Como yo he tenido cierto gusto por los temas de la matemática y esto, pues un día me hice esa pregunta. Y usted puede decir que una regla muy sencilla para recordar los días es que 3 años corresponden más o menos a mil días. De donde 30 años corresponden más o menos a 10 mil días. De donde 90 años corresponden más o menos a 30 mil días. O sea que si aspiramos a vivir unos 90 años, algunos de ustedes pues van acelerados hacia esa cifra. Entonces, si usted... Si usted aspira a vivir 90 años, ¿90 años son cuántas páginas? Unas 30 mil páginas, un poquito más. Entonces, usted puede imaginar su vida entera. Usted puede imaginar su vida entera así. Como un libro bastante grueso, ciertamente. Un libro que tiene 30 mil páginas. Y cada día pasó una página y la página que pasó ya no vuelve. Ya no vuelve. Siguiendo ese mismo recurso, si usted tiene unos 30 años de edad, quiere decir que ya escribió 10 mil páginas. Las primeras páginas son un poco aburridas. ¿Qué hice? Lloré, dormí y comí. Siguiente día. Comí, lloré y dormí. O sea, las primeras páginas pues son así. No era un bebé. O sea, no espere tampoco demasiado. Las primeras páginas son así. Por allá en una página dice, por primera vez sonreí. Los bebés muy pequeños no sonríen. Pero en ese libro, que es el libro de su vida, hay una página en la que por primera vez aparece, hoy sonreí, por primera vez. La mayor parte de los seres humanos le dedicamos siempre la primera sonrisa a ese ser maravilloso que se llama la mamá. La mayor parte. Por allá muchas páginas después dice, saludé a mi papá. Por primera vez dije la palabra, papá. Y así van pasando las páginas y las páginas. Por allá en una de esas páginas dice, me invitaron a un retiro espiritual. Dije que no iba a ir y no fui. Siguen pasando páginas. Me volvieron a invitar a un retiro espiritual. Les dije, no cansen. Y no fui. Siguen pasando páginas. Otra vez me invitaron al retiro espiritual. Les dije, yo veré qué hago y cómo hago. Los mandé a la porra y no fui. Siguen pasando páginas. Otra vez me invitaron al retiro espiritual. Creo que voy a ir. Ese es el libro de la vida. Por allá otras páginas. Más adelante. Iba a ir al retiro espiritual. Tuve un problema en el carro. No pude llegar. Será en otra ocasión. Esa es la vida. Una vida es eso. Páginas. Y usted ya ha pasado páginas. Algunos de los que estamos aquí ya pasamos la mitad del libro. Con bastante probabilidad. Este servidor de ustedes, por ejemplo, está a punto de cumplir 52 años de edad. A punto quiere decir que quedan unos pocos días. O sea, que los que quieran ir adelantando regalos. Mucho gusto. Se les reciben regalos. Yo ya pasé la mitad del libro. Yo ya pasé la mitad del libro. Con bastante probabilidad. 52 y 52 a mí me da 104. Entonces yo ya pasé la mitad del libro. ¿Qué es lo que uno hace en la vida? Uno está leyendo y escribiendo un libro. Uno mira el pasado y uno escribe el futuro. ¿Y cómo hacemos eso? ¿A través de qué? Palabras. Por eso la palabra tiene poder. Porque con la palabra leo y con la palabra escribo. Demos otro paso. Hay personas que han escrito en nuestro libro. El libro supuestamente lo escribo yo, pero hay personas que han escrito en mi libro. Por ejemplo, si miramos el libro de mi mamá, mi mamá pues falleció. Mi mamá murió hace 7 años. O sea, el libro de ella ya quedó terminado. Mi mamá alcanzó a cumplir 78 años de edad. Bueno, cuando mi mamá tenía 33 años de edad, algo sucedió en su vida. Ella tenía 33 años y en una página de ese libro de ella dice, o sea, estamos hablando de la página como 10.500, una cosa así, del libro de ella, aparece escrito lo siguiente, hoy nació mi tercer hijo. Es un niño muy delgado, lo vamos a llamar Nelson. Bueno, no era tan delgado, pero en todo caso, hoy nació mi tercer hijo. Quiere decir que yo escribí algo en la página de mi mamá. Las vidas están trenzadas, tejidas, cosidas. Un hijo siempre es una página, muchas páginas del libro de los papás. Y los papás también escriben en el libro de los hijos. A veces escriben palabras bellas, esperanzadoras, fuertes. Una señora amiga que aprecio mucho, le puso a una de sus hijas, le puso el nombre de Valentina, con la idea de una mujer valiente. una mujer valiente. En el nombre que a nosotros nos ponen y en la manera como a nosotros nos hablan, ya están escribiendo en nosotros. ¿Qué fui yo para mi papá? ¿Fui una alegría o fui un problema? ¿Qué fui yo para mi mamá? ¿Fui una alegría o fue una carga? ¿Qué palabras dijo mi papá cuando supo que yo existía? Vamos a decir que es exactamente lo mismo que el papá diga mi hijo, mi hijo viene en camino, gracias Señor, gracias. Eso dice un papá. Otro papá en cambio dice ¿cómo así? ¿Verdad? ¿En serio? Si está embarazada ¿verdad? Pero, ¡ah! Pero usted sí, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué falló? ¿Qué? Ese lenguaje fue la primera palabra que este papá soltó cuando supo que la esposa o la mujer estaba embarazada. yo he conocido personas que nacieron en contra de la voluntad de un papá que estuvo insistiendo casi hasta el último momento que permitía la ley abórtelo, abórtelo, salga de eso, 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 salga de eso. Esas palabras, esas palabras durísimas, esas palabras asesinas fueron pronunciadas abórtelo. Y la mamá dice, no, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso, no, yo no lo voy a abortar. Pero habíamos quedado en eso, no se da cuenta, no podemos tener más hijos, este no es el momento de tener hijos, pero yo voy a defender a mi hijo, pues no, yo no, ahí ya verá usted qué hace. Y esa discusión está ahí, en el corazón, está ahí de alguna manera, de un modo misterioso, esa discusión queda grabada en ese corazón. Miren, un día la ciencia podrá explicar mejor estos temas, pero mientras la ciencia llega allá, yo no voy a negar los hechos. Hermanos, es que ya uno a esta edad empieza a ver las cosas de otro modo y después de tantos años y después de orar por tantas personas, qué oración tan linda la de anoche. Miren, yo estoy tan agradecido, estoy tan emocionado por la oración de anoche. Me pareció tan bello todo lo que Dios hizo. Sobre todo, yo veía, ¿sabe lo que yo veía? Yo veía a Jesús, nuestro Señor, derramando su amor, su amor sobre cada uno de ustedes. Mejor dicho, démosle un aplauso a Jesús porque nos ha amado. Y mire, y mire esto, y mire esto, muchas de las personas, muchas de las personas, ¿por qué se sienten tan conmovidas? ¿Por qué tantos lloramos anoche? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la calidad del amor que nos da Jesucristo a veces es el amor que nunca habíamos recibido o es el amor que habíamos estado esperando hace mucho tiempo. Entonces, uno tiene marcas, uno lleva marcas en la vida, uno está marcado, ¿marcado por qué? Por palabras. ¿Se acuerda cómo empezó esta conferencia? Empezábamos diciendo, nosotros los hombres creemos que son las mujeres las que pecan con la lengua. Mentira. Ese papá, ese hombre que le dice a su pareja, ojalá fuera la esposa, ni esposa es la pareja, la mujer con la que anda. Le dice a la mujer, abórtelo, abórtelo. Mire, no es sino ir ahí a Planned Parenthood. Ustedes saben que es la empresa esa asesina que mata bebés. No es sino ir a Planned Parenthood y se dice ahí, se llena un formulario, listo, sale de eso. ¿Y esas palabras quién las dijo? Un varón, un hombre. Se llaman palabras asesinas. Son palabras asesinas. Palabras diseñadas para matar a un ser humano. ¿Y quién las pronunció? Un varón. Entonces, nosotros escribimos también en el libro de otras personas. A veces escribimos palabras bellas, palabras inspiradoras, palabras que dan fuerza, palabras que traen esperanza. Otras veces escribimos palabras de muerte. Muchos de ustedes quizás están aquí por un buen amigo. Muchos están aquí por un buen papá. Muchos están aquí por el consejo, la recomendación, qué sé yo, de un vecino, de alguien que tuvieron cerca. Y eso también son palabras. Y es posible que algunos o muchos de ustedes después digan, ese retiro me cambió la vida. Así de sencillo. ¿Qué quiere decir? Que ese amigo que te invitó para que llegaras a este retiro escribió algo muy importante. ¿Cómo llamamos a las personas que escriben? Los llamamos autores, ¿no? ¿Quién es el autor de ese libro? Son autores. En latín de autor viene la palabra autoridad. Entonces, ¿qué es una autoridad en mi vida? Es aquel que ha escrito en mi libro. ¿Para bien o para mal? Esa es una autoridad. Esos son los que tienen autoridad en mi vida. Esos son los que han escrito en mi vida. Y hasta cierto punto, una gran parte de lo que uno es depende de quiénes han sido sus autoridades. Pero evidentemente, el papá y la mamá son las primeras autoridades. Entonces, ¿qué es una obra de sanación? ¿Qué es la sanación de la que tanto hablamos, por ejemplo, en la renovación carismática? Y hoy se habla en muchos lugares. ¿Qué es la sanación? La sanación es una combinación maravillosa por la que Cristo reescribe páginas de mi vida. Claro que eso suena muy misterioso porque uno dice, bueno, pero si ya hubo cosas que sucedieron, lo que pasó, ya pasó. O sea, ya nadie lo puede cambiar. Si mi papá no quería que yo naciera, si mi papá le estuvo insistiendo a mi mamá que me abortara casi hasta el último mes, eso nadie lo puede cambiar. Eso ya está escrito. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando nos sana? ¿Qué es lo que hace Jesús? Miren, en primer lugar parta de una base. Nuestro Señor Jesucristo, Dios verdadero de Dios verdadero, como decimos en el credo, nuestro Señor Jesucristo está más allá del tiempo. Eso quiere decir que las páginas que ya pasaron están selladas para ti. y las páginas que no han llegado están selladas para ti. Así, por ejemplo, los que estamos aquí, cada uno solo tiene abierto el libro en una página. ¿Qué es cuál? 7 de mayo de 2017. Yo no puedo devolverme al 6 de mayo. Ay, espere, corrijamos, corrijamos. No, no se puede. Yo no puedo escribir en el 9 de mayo de 2017. solo tengo abierta esta página. Pero hay alguien que está por encima del tiempo que es alfa y omega, principio y fin, Señor de la historia, se llama Jesucristo. Y Jesucristo, Jesucristo sí puede ir al 4 de abril de 1983. Bueno, pero Jesús con el debido respeto a nuestro Señor, Jesús tampoco puede cambiar lo que está ahí. Lo que sucedió, sucedió. Si en 1945 o en 1959 mi papá quería que yo fuera abortado, eso no lo cambia a Cristo. Cristo ¿Sabes lo que hace Cristo cuando hace una oración de sanación? Cuando hacemos oración de sanación, ¿sabes qué es lo que hace Cristo? Cristo no va a borrar, Él no va a borrar, porque eso sería contradecir la obra de la creación que supone también la libertad humana. ¿Qué es lo que Cristo hace en una oración de sanación? Lo que muchos de ustedes experimentaron anoche, ¿qué es lo que Cristo hace? Cristo añade con su tinta y la tinta es su propia sangre, Cristo añade con su tinta lo que quiere que quede escrito ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer una persona que el 3 de febrero de 1958 iba a ser abortada por la presión de un hombre que estaba a toda costa tratando de deshacerse de un hijo. Eso sucedía el 3 de febrero de 1958. En las páginas de ese libro y concretamente en esa página está escrito eso. Mi papá quiere que yo sea abortado. Eso es lo que dice esa página. Jesús va a esa página y con su tinta de color rojo intenso escribe esta frase pero yo no. Eso es lo que hace Jesús. ¿Qué dice el libro de esa persona el 3 de febrero? Estoy inventando una fecha, claro. ¿Qué dice ese libro el 3 de febrero de 1958? Mi papá quiere matarme. Mi papá no quiere que yo exista. ¿Y qué hace Jesús cuando va a esa página? Escribe con su propia sangre. Pero yo sí quiero. Yo sí quiero que exista. Y ese libro corregido con la sangre de Jesús, ese libro, cuando yo vuelvo a leer pues encuentro la tinta negra oscura fétida del daño que he recibido. Pero encuentro también el rojo brillante, el rojo santo, el rojo hermoso de la sangre de Jesús que me ama. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús redime mi pasado porque luego a medida que voy orando, por eso aquí nos insisten tanto en que oremos y no es porque lo digan aquí, es porque lo dice la palabra de Dios orar sin cesar. ¿Por qué es importante orar sin cesar? Porque en cada oración tú estás abriendo nuevas y nuevas puertas para que Jesús visite cada una de las páginas de tu vida. Y entonces esas palabras, esas palabras espantosas que hicieron tanto daño en tu vida, Jesús también las visita. en un momento de desesperación una mamá le dice al hijo ¿por qué tan torpe? Usted no sirve para nada, va a ser un fracasado. Esas palabras en un momento de desesperación las dice un papá, las dice una mamá y esas palabras quedan profundamente grabadas, quedan profundamente escritas ahí en el corazón de esa persona ¿quién podrá llegar a ese día? Ese muchacho tenía apenas no era un muchacho era casi un bebé tenía cuatro años de edad y él asustado asustado ve como la mamá le grita no sabe qué hacer se esconde luego se va a la habitación y llora y dice yo quiero morirme eso está pasando en este país hay niños niños de ocho años y menos de edad que ya quieren morirse eso está pasando no sé por cuánto tiempo ha pasado pero en este país y en otros lugares también yo quiero morirme y no tiene ocho años de edad y ya quiere morirse date cuenta eso es bien serio y le queda ese recuerdo y esas páginas quedaron grabadas con esas palabras ese es el poder de la palabra se hace oración y se hace oración y se hace oración hermanos sin oración yo les voy a hablar abiertamente sin oración no somos nada o sea entendamos eso por favor entendamos eso así de sencillo como se lo estoy diciendo sin oración no somos nada nada solo la oración la bendita la bendita puerta que se llama oración es la que va haciendo que Jesús llegue y llegue y llegue porque es que tiene que llegar a cada una de las páginas son muchas páginas muchas un personaje como este que les está hablando fácilmente va por 14 mil páginas fácilmente 13 mil 14 mil páginas no sé cuántas llevo entonces yo necesito que cuántas veces me visite Jesús por lo menos 14 mil o sea que me hacen falta miles y miles de oraciones porque yo quiero que cada día de mi vida quede impregnado quede salpicado quede transformado y quede reescrito reinterpretado releído por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo y cuando yo miro cuando yo vuelvo a mirar porque es que yo llevo años también haciendo esto yo no soy una caja que simplemente habla esto que les estoy contando yo lo he vivido yo no estoy hablando de una teoría estoy hablando de algo que he vivido yo yo por eso yo sé lo que le estoy diciendo porque yo lo he vivido y usted lo puede vivir también pero hay que orar hay que orar y volver a orar Jesús visita mi vida y llega a esas páginas de mi historia y empieza a escribir y empieza a corregir en algunas páginas el rojo de la sangre está desteñido y uno le pregunta a Jesús ¿por qué? y Jesús dice porque una lágrima cayó de mis ojos el día que te trataron así una lágrima cayó de mis ojos así nos ama Jesús cuando yo empiezo a ver ese libro y empiezo a ver todas esas páginas y veo el valor de su sangre y veo el valor de sus lágrimas yo levanto mis ojos y digo Señor yo no podía creer que yo fuera tan importante para ti me habían enseñado que yo no valía tanto yo no podía imaginar que de verdad tú me amaras a mí a mí Gálatas 2.20 me amó y se entregó por mí y cuando uno descubre eso uno empieza a encontrar paz y uno empieza a encontrar oración y uno empieza a encontrar alabanza y la gente te ve y dice ¿pero usted por qué siempre vive feliz? a mí hay gente que me lo pregunta hay gente que me lo pregunta y es que eso se refleja en todo yo creo que se refleja también en la salud ¿en qué sentido? en que ustedes saben que cuando uno vive tensionado disgustado deprimido violento uno se enferma ¿cierto? pero si tú empiezas a llevar una vida que tiene paz que tiene gozo que tiene alabanza que tiene amor pues también tu salud mejora a mí una vez me lo preguntaba alguien me decía es que yo no me acuerdo haberlo visto a usted ni derrotado ni deprimido yo no lo veo a usted mal nunca ¿cómo hace? como dicen ¿cuál es tu secreto? secreto no es ningún secreto el secreto es Jesús el secreto es Jesús es que es que si el Señor está en tu vida si cada vez que tú abres el libro de tu vida huele al incienso del cielo porque Jesús ha visitado las páginas de tu historia si cada vez que tú abres tu libro encuentras las gotas preciosas de su sangre y los diamantes preciosos de sus lágrimas dime que puede sentir uno alegría y gozo no es una fachada no es un mecanismo oratorio ni de motivación bueno listo vamos a mantener motivado a esta gente entonces aquí la sonrisa no es no es una pose es simplemente la gratitud y es que tengo que apresurarme a ser agradecido porque yo no sé cuántas páginas me quedan y lo único que yo quiero es que las páginas de mi libro las páginas finales de mi libro sean dos o cinco o cien o mil o diez mil yo lo único que quiero es que las páginas finales de mi libro tengan todas una sola firma gracias gracias y gracias san pablo me enseñó a decir vivan agradecidos y por todo den gracias a Dios y entonces uno empieza a ser agradecido eso no quiere decir que uno entienda todo hay muchas cosas que yo no entiendo hay muchas cosas que yo quisiera entender y yo no entiendo yo no entiendo todo el misterio de la cruz por supuesto que no lo entiendo yo no entiendo el misterio de la cruz porque tanto dolor en él y a veces tampoco entiendo el misterio de mi propia cruz no quiere decir que uno entienda todo pero si quiere decir que uno ha aprendido a confiar uno ha aprendido verdaderamente a confiar y uno va aprendiendo a decir gracias y gracias y la vida se vuelve otra cosa hay gente que vive huyendo de su pasado pero el pasado siempre corre más que aquellos que huyen de él el pasado siempre te alcanza como dicen en inglés it catches up siempre te atrapa siempre te alcanza el pasado siempre te alcanza huir no es la solución renegar no es la solución maldecir no es la solución la solución es lo que estamos diciendo es entregarle al señor entregarle eso que nosotros somos entregarle eso que nosotros estamos viviendo esa es la solución y a medida que somos sanados y transformados por el señor la vida se vuelve otra cosa entonces ¿qué sucede con nuestras palabras? una santa de la iglesia católica a la que le debo mucho Catalina de Siena describe muy bien qué sucede con las palabras cuando uno es transformado por el amor de Jesucristo uno empieza a utilizar la boca solo para tres cosas así le enseñó Dios a Catalina la boca sirve para tres cosas la palabra sirve para tres cosas la primera y la más importante es alabar y agradecer al creador de todos alabar y bendecir al señor entonces la boca la lengua se convierte en una fuente de alabanza fuente de alabanza eso es lo primero segundo la boca la lengua se convierte en un vehículo de confesión de nuestras faltas muchos de ustedes a pesar de los feos cuando volvieron cuando volvieron cuando volvimos de la confesión a uno le cambia la cara a uno le cambia la cara entonces hermanos confesar reconocer los pecados tal vez las palabras más importantes para la vida humana según nos ha dicho el Papa Francisco son esas aprender a decir me equivoqué perdóname mire por no decir esas palabras se han destruido matrimonios por no decir esas palabras por no reconocer uno me equivoqué yo tengo culpa en esto yo obré mal en esto por no reconocer por no reconocer se destruyen matrimonios se acaban familias se dañan vidas para siempre entonces Catalina nos dice primero para alabar a Dios segundo para reconocer los pecados y tercero para hacerle bien al prójimo ya hemos hablado ya hemos hablado un poco sobre la alabanza y sobre el reconocimiento sincero de lo que somos terminemos esta conferencia hablando del bien inmenso que puedes hacer con tus palabras mira a través de ese instrumento precioso que se llama tu voz y tu palabra tú puedes hacer un bien maravilloso te acuerdas la historia del que tenía escrito en las páginas me invitaron a un retiro pasa 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 más páginas me volvieron a invitar tampoco fui pasa 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 me volvieron a invitar esas invitaciones que fueron palabras si de verdad el Señor ha tocado tu vida y yo sé que sí tú no puedes encerrar este tesoro hermano tú no puedes tú no puedes mira date cuenta que esto que estamos recibiendo que se llama fe viva en nuestro Señor Jesucristo esto este es el antídoto para el veneno de la serpiente la serpiente imagen en la Biblia de la acción mortífera y astuta del demonio la serpiente ha mordido a muchos y el antídoto ¿cuál es? este fe esperanza y caridad ese es el antídoto fe en Cristo esperanza en su nombre amor a su gloria amor a su amor ese es el antídoto y donde conoce uno eso pues en varios lugares pero un lugar privilegiado es un buen retiro espiritual ahora que tienes el antídoto pues dentro de unas horas habrá que salir ¿cierto? hay que volver a la vida normal vamos a llamarla así pero ahora tú llevas un antídoto en tu mano ¿será posible que tú te vayas con ese antídoto en tu mano y viendo a la gente que cae mordida por la serpiente ¿no les des eso? evidentemente nosotros hemos contraído un deber y ese deber ¿cuál es? compartir entonces es indispensable que nosotros compartamos esta noticia hay que compartir y eso se llama evangelizar me gusta muchísimo la expresión que utilizan los apóstoles Pedro y Juan en los capítulos 3 y 4 de los hechos de los apóstoles sobre todo en el 4 nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído o lo que dice el capítulo 21 de San Juan que hermosura estas palabras se han escrito para que ustedes sepan que tienen vida en Jesucristo imagínate lo que sentía ese hombre para decir eso estas palabras se han escrito para que sepan que tienen vida entonces tú a partir de hoy puedes empezar a utilizar tu boca tu palabra para dar el antídoto a otros con prudencia con prudencia nada más fastidioso que una persona que empieza pues a darle sermones a todo el mundo no es que tú llegues mañana a tu trabajo y le digas a tu compañero de trabajo vamos a suponer uno que está ayudando en el asunto de la construcción bueno tenemos que hacer esta pared pero antes de esta pared espere que le voy a dar un sermón aquí yo lo otro te mira y dice oye no sé que estás fumando pero páralo hay que tener sabiduría hay que tener prudencia hay que saber llegar hay que saber cuando hay que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine cuando pero hay que evangelizar hay que usar la boca para lo que sirve darle la gloria a Dios acusar los propios pecados y servir al prójimo hablando del tema de los pecados si me falta algo quizás varios de los que estamos aquí le estamos debiendo unas disculpas a personas que están en la casa quizás sí quizás algunos de los que están aquí presentes deberían llegar a su casa y deberían decirle a su esposa he estado reflexionando y la verdad la verdad es que yo te debo unas disculpas y por eso te pido que te pido que me perdones sé que no es fácil pero pero esto nos va a ayudar mucho y por eso te pido que lo intentemos y te pido que me perdones eso va a ser mucho bien eso hace mucho bien y eso muestra que de verdad Jesús llegó a tu vida con tu palabra puedes hacer muchísimo bien a tus hijos a tus hijas mira los niños y los jóvenes de siempre pero sobre todo de esta época son muy frágiles y son muy inseguros a veces ellos hacen lo mismo que también nosotros hacemos o sea se ponen su super coraza ¿no? entonces bueno así todos serios todos como que a mí me importa todo lo mismo como que yo puedo con todo pero en el fondo están solos y están asustados y son frágiles muchos son muy frágiles tú le puedes hacer mucho bien a tus hijos cuando veas que tu hijo hace algo bien no dejes pasar ese momento llámalo Leo Vigildo ese fue el nombre que le puso al hijo hay nombres originales Leo Vigildo estoy ocupado papá ¿qué pasó? cuando puedas vienes el hijo se imagina esto va a ser una pelea esto va a ser un regaño ¿qué pasó papá? por allá aparece lo último así con actitud desafiante como son muchos adolescentes ¿qué pasó papá? tu mamá me contó sobre los resultados del colegio solamente quería decirte que te felicito has dado un paso adelante es muy importante es más hijo me siento orgulloso de ti y el muchacho se queda así como ¿qué le hicieron? tú le puedes dar una gran bendición a tus hijos que no sean solo regaños que no sean solo peleas reconoce esa palabra mira muchos de ellos te repito son muy frágiles son muy frágiles de verdad se desaniman se cansan muy fácil ¿por qué está con esa cara hijo? problemas papá ¿puedo ayudar en algo? yo creo que no a veces son así medio cerrados ¿no? ¿no tendrá que ver con esa clase de álgebra que te ha costado tanto? pues la verdad sí no entiendo nada pues yo tampoco entiendo mucho hijo pero qué bueno que estudiemos ¿ve? usted puede usted puede hacer una diferencia eso no se les olvida a ellos los muchachos los muchachos sobre todo los muchachos de hoy no suelen ser la gente más agradecida instantáneamente ustedes no esperen que sus hijos a partir de ahí se vuelvan no sé muchachos maravilla no pero usted está sembrando háblenles a sus hijas quíranlas quíranlas abrácenlas díganles cosas lindas a sus hijas es una gran defensa casi es la mejor defensa y tengo que repetir aquí algo que he dicho muchas veces ¿por qué el amor de un papá es tan importante para una hija? respuesta ¿por qué? un papá ama a la hija pero no desea a la hija estamos hablando por supuesto de condiciones normales tristemente casos de depravación y todo eso pero no nos estamos refiriendo a eso aquí un papá ama a su hijita la ha visto crecer la ha apoyado la ama no la desea que una hija sobre todo una hija adolescente reciba amor sin deseo le ayuda para distinguir después cuando le llegue alguien que le va a ofrecer deseo disfrazado de amor los mayores desastres de las hijas de ustedes ¿por dónde van a suceder? por el lado de los embarazos y por el lado de las rupturas afectivas ¿se puede prevenir eso? ¡sí! ¿qué dice el gobierno? la prevención de los embarazos es a través de la pastilla del día después a través del aborto a través de la empresa criminal Plan Parenthood a través de ese tipo de cosas eso es lo que dice el gobierno ¿y saben por qué quieren que vayamos a todo eso y que vivamos comprando preservativos y que las muchachas empiecen a alterar su sistema hormonal desde los 13 años ¿saben por qué? porque todo eso produce dinero por eso quieren por eso quieren que seamos consumidores compulsivos de esos productos pero lo que necesita tu hija no es llenar su cartera de preservativos por si resulta sexo con varios lo que necesita tu hija no es llenar su habitación de pastillas anticonceptivas lo que necesita tu hija no es que le implanten en su cuerpecito algo para que empiece a abortar los óvulos fecundados como por ejemplo esa cosa que llaman la T esos mecanismos anticonceptivos que les meten en el cuerpo a las mujeres lo que necesita tu hija no es eso lo que necesita tu hija es un criterio limpio para saber que hombre y que amistad le conviene y cual no le conviene eso es lo que necesita tu hija y sabes quien le puede dar eso a tu preciosa niña sabes quien se lo puede dar tú tú porque a medida que tú la estás amando la estás apoyando le estás enseñando su dignidad le estás enseñando lo que ella vale ella no se deja tratar de cualquiera ni se deja manosear de cualquiera y por consiguiente no se deja embarazar de cualquiera es que los embarazos no suceden así nomás ¿no? ese es el poder de la palabra con tu palabra tú puedes bendecir a tus hijas no te imaginas cuanto con tus palabras tú puedes bendecir tu hogar con tus palabras tú puedes bendecir tu trabajo con la fuerza de tu palabra tú puedes hacer que el barco de tu vida acuérdate de la lectura de Santiago decía que la lengua era como el timón ¿no? el timón del barco con tu palabra tú puedes mover el timón de tu barco tú puedes mover el timón de tu barco ¿a dónde? al puerto seguro que se llama Jesucristo tú lo puedes hacer tú lo puedes hacer Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio por los siglos de los siglos Amén 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 Amén